Hay que hacer, hay que decidir. Es verdad que venimos de un año y medio de una pandemia que lo ha paralizado todo y que además yo creo que incluso ha creado un ambiente poco propicio a las iniciativas y hacer cosas, pero nuestra obligación es precisamente recuperar el tiempo perdido, sobreponernos a eso y por lo tanto yendo por partes. El Estatuto del Artista tenemos un compromiso en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por lo tanto las grandes reformas que tiene que contener ese estatuto estarán todas ellas listas antes de diciembre del año 2022. La ley del mecenazgo yo creo que podremos enviarla al Congreso el año que viene, pero es una ley que es verdad que tiene pendiente una reflexión de tipo general sobre la reforma fiscal que necesita España y por lo tanto en eso vamos trabajando muy mano a mano con el Ministerio de Hacienda. La transposición de la directiva digital la vamos a llevar al Congreso antes de acabar el mes de octubre. Llegué a un ministerio el anterior en el que había un tema atascado 20 años y yo lo desatasqué en cinco meses, no digo más, a mí yo creo que las declaraciones y las de buenas intenciones vienen bien, pero lo que uno ha de demostrar es capacidad de decisión y también de convencimiento del propio gobierno. Y yo de la misma manera que he actuado en otras responsabilidades, actuaré en estas. Yo no creo que podamos esperar más, hay cosas que no pueden esperar más. A mí no me gusta el planteamiento que a veces se hace de enfrentamiento dentro de un gobierno, en el sentido de que pongámonos en el extremo, si yo creyera que el mecenazgo nos va a privar de recursos vitales para hacer frente a necesidades como el seguro de desempleo o la seguridad social, yo sería el primero en decir, pues no vamos a ir por ahí. Por lo tanto, yo nunca voy a hacer un discurso de, me gustaría hacer más, pero no me dejan. No, mi obligación es llegar a acuerdos, es mover al Consejo de Ministros y le he de decir que por la actitud que yo veo, y se habla de Hacienda, pero podríamos hablar también de seguridad social, por algunos de los temas tienen que ver, o incluso del Ministerio de Trabajo, porque bastantes temas tienen que ver con la legislación laboral y yo lo que aprecio en el Consejo de Ministros es ganas de resolver estos temas. Estamos atentos a las competencias de las comunidades. Hay un anteproyecto de ley de patrimonio que se puso a consulta pública y resultó que la mayoría, por no decir todas, las comunidades autónomas se mostraron contrarias por considerar que la propuesta de regulación que se hacía transgredía, entraba en su marco competencial. Y por eso ahora vamos a cambiar ese anteproyecto. Precisamente para eso son los procedimientos de consulta pública, para que todo el mundo pueda opinar y te puedan señalar errores o carencias. Pero es verdad que al mismo tiempo todo el mundo nos está diciendo, ciertamente en la ley de patrimonio había temas que no estaban bien recogidos, el patrimonio audiovisual, el patrimonio inmaterial, o incluso el patrimonio, no sé si la expresión es correcta, subacuático, es decir, todas aquellas cuestiones que se encuentran en el fondo de los mares y que son patrimonio cultural. Por lo tanto, vamos a hacer ese esfuerzo, pero lo tenemos que hacer de manera que todo el mundo se sienta cómodo y respetado en su marco competencial. Entonces nosotros hemos de estar preparados para ese momento, estimularlo y acompañarlo. Porque yo creo que el conjunto de países desarrollados y los países europeos, sin duda, van a vivir ese renacimiento cultural, y España puede proporcionar a ese renacimiento cultural muchísimo. O sea, nosotros tenemos, que es un poco la sensación que igual es propia del ministro de Cultura, no nos lo acabamos, de que tenemos mucho más de lo que la gente es capaz de valorar o absorber, o que quizá no se valora suficientemente lo que tenemos, España es una gran potencia cultural, debería serlo más, y además tiene dentro de esa potencia hay un factor muy importante, que es el idioma, es el castellano, como mecanismo de presencia internacional y de influencia, y que yo creo que también lo hemos de saber jugar con mucha potencia. Mire, yo no sé cuál ha de ser la expresión o la fórmula concreta. Nosotros vamos a respetar las competencias de las comunidades autónomas y el mandato constitucional que está en el artículo 3 de la Constitución, que las lenguas españolas distintas del castellano tendrán una especial protección. O sea, que con esto no hacemos más que cumplir con nuestras obligaciones, no es una reivindicación de parte, es que, más bien, mire, yo ahora le digo una cosa que sentía antes de llegar al gobierno, es que a veces desde el Estado se ha hecho poco para promover ese patrimonio cultural. Hay quien piensa que así como para la fiscalidad uno puede hablar de suma cero, para las lenguas no. Saber más, utilizar más una lengua no va en detrimento de otras. Y por lo tanto nosotros en eso vamos a jugar muy a fondo. Primero porque es nuestra obligación, luego porque creemos en ello. Ahora es verdad, el mundo audiovisual está desbordando fronteras, ahí los mercados, o el tamaño, perdón, de los mercados sí que importa, y eso hace probablemente que uno tenga que, en fin, esmerarse más en proteger aquellos ámbitos lingüísticos más reducidos, porque efectivamente una producción en castellano, todos sabemos que va a tener mucha más salida y mucha más difusión, pero eso nos ha de hacer renunciar a las producciones en otras lenguas del Estado, en absoluto. Si no las protegemos desde el Estado, ¿quién lo va a hacer? ...muito muy restringido, por lo tanto hemos de hacer compatibles las dos cosas. Del cine español se espera mucho, porque hemos tenido la suerte de tener directores, actores, actrices, que se han ganado un merecido prestigio a nivel internacional, y que eso al final forma parte de la marca del país. No es solo un director, no es solo esa actriz conocida, sino que es una imagen de España, que tenemos que jugar muy a fondo, y por eso hay interés. Ahora nosotros queremos que se hagan películas aquí, que las haga nuestra gente, pero que las hagan también empresas extranjeras, que vean que en nuestro país hay facilidades realmente para la producción. Cerrado está, cerrado está, porque hemos llegado a un acuerdo, pero es verdad que estamos en un trámite administrativo, que resulta que un acuerdo que ha tomado el Consejo de Ministros, y que además se ha ratificado por las Cortes, necesita luego instrumentarse administrativamente y bien, y por lo tanto ese contrato las próximas semanas se firmará. Pero vaya, es un contrato de un acuerdo al que hemos llegado, y que es un acuerdo muy satisfactorio. Por lo tanto, el acuerdo está hecho, la decisión tomada, la firma se producirá cuando acabemos de redondear todos esos aspectos administrativos que están aún pendientes. Su valor puede crecer. Entonces, nosotros siempre digo, ahora me preocupa más tener dinero para comprar arte contemporáneo. Bueno, nuestras colecciones clásicas están bastante bien, siempre pueden mejorar, porque en esta vida todo puede mejorar, pero ahora nos preocupamos y nos ocupamos más del arte contemporáneo, en el sentido del Reina Sofía, o de proyectos de futuro como el de Tabacalera, en el que pensamos que podemos también dar cabida a mucha gente que son artistas, hoy perfectamente desconocidos, pero quién sabe si después de 50 años serán superiores a Jasper Jones.